Hoy hablaremos de una de las relaciones más duraderas en el mundo Y obviamente no nos referimos a la de Belinda y Cristian Nodal Se trata de una hermandad más fuerte que la de Jonathan y Giovanni dos Santos Más constante que los fracasos del Cruz Azul y del Barça Y más duradero que el matrimonio de la Gaviota y Lord Peña Hoy les voy a hablar del matrimonio entre la Champions y Keylor Antonio Navas Gamboa ¡Bienvenidos a Aprendiendo con Esportsnomics! Mis queridos aprendiendos, como ya lo mencioné Hoy repasaremos la carrera y los logros de un superportero ¡Córtale! 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 No, ese no Me refiero al portero que conoció la Champions y la hizo suya Exactamente, el mismísimo Keylor Navas Quien el día de hoy, mientras tú y yo estamos en nuestra casa esperando que se cuezan los frijoles Él está instalado en su cuarta Así es, su cuarta final de Champions League Pero para quienes conocieron a esta leyenda del fútbol costarricense apenas cuando llegó al Real Madrid Vamos a hacer un repaso de su carrera Y verán por qué Keylor Navas es un amuleto para la buena suerte Sus inicios Este portero nació un 15 de diciembre de 1986 en San Isidro, San José, Costa Rica Lugar que algún día me imagino que se llamará San Keylor, San Isidro, San José, Costa Rica Debutó en el 2005 con el Zapriza, el equipo más ganador de su país luego de haber pasado por sus divisiones inferiores Su primera Champions la ganó en el mismo año que debutó con el Zapriza Y ustedes me dirán ¡Ay, el Zapriza ni juega a la Champions! ¡Nos estás engañando, amigo! ¡Qué bárbaro que eres, eh! Pues amigos, aunque no me lo crean, Keylor Navas ganó una Champions con Zapriza en el 2005 Pues nos referimos a la CONCACAP Champions League, mejor conocida como la CONCACHAMPIONS Lo que le valió el boleto a Keylor y a Zapriza para asistir al Mundial de Clubes de ese mismo año Y tras cinco años de consolidarse y tener grandes actuaciones con el Zapriza Fue que Keylor dio el salto a Europa Pero no llegó entre grandes reflectores Fue contratado por el Albacete de España Que en ese momento se encontraba en la segunda división Y que al año siguiente descendió a tercera Por lo que Keylor se marchó del equipo El arquero Tico ya había llamado la atención de varios equipos de primera división Y fue el Levante el que se encargó de levantarlo de la tercera división y traerlo a primera Aunque Keylor Navas solamente jugó un partido ese año Pero en ese partido que jugó Keylor El Levante amarró su primera participación en la historia en una Copa Europea Aquí se les dijo que Keylor Navas era un amuleto Y aquí les estoy demostrando por qué En ese momento Keylor ya era titular indiscutible con la selección de Costa Rica Y fue pieza clave para la clasificación de los Ticos al Mundial de Brasil 2014 Esta era la primera Copa del Mundo para Navas Aunque Costa Rica no corrió con muy buena suerte en el sorteo Hombre, ¿ya viste esos de Costa Rica? ¿Cómo les tocó el grupo? Italia, Inglaterra, Uruguay Hombre, van a llegar arrastrándose esos puñetas Van a ir a dar lástimas allá al Mundial ¡Qué verguenza, hombre! Hombre, lo bueno que a México le tocó un grupo donde vamos a pasar sin problemas Es más, nos vamos a colar hasta el quinto partido Ya estuve revisando las llaves Y lo peor que nos puede pasar es enfrentar a Holanda Fácil le ganamos, hombre Traemos a Giovanni Ni modo que no haga algo ahí Traemos a Ochoa atrás ¿Qué es lo peor que nos puede pasar, hombre? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar, hombre? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar, hombre? ¡Sigue, Robben! ¡Sigue, Robben! ¡Sigue, Robben! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Si ya saben por qué le meten la barrida, doctor García! Si la suerte no le sonrió a Costa Rica en el sorteo de las bolitas calientes Pues tenían un Keylor Navas bajo la manga Que terminó convirtiéndose en el portero menos goleado del Mundial Apenas recibiendo dos tantos ¡Ah, pues qué fácil, ¿no? ¡Dos goles! Pues de seguro con el grupo que le tocó Luego, luego lo eliminaron en fase de grupos Por eso ya no le metieron más No, mi estimado y simpático aficionado gigante de la CONCACAF Costa Rica y Keylor sí avanzaron de la fase de grupos Incluso lo hicieron en primer lugar Y ellos sí llegaron al quinto partido Ya cállate mejor, a mí ni me estés diciendo esos datos, idiotas A mí no me interesan lo que hicieron o lo que no hicieron ¿Ya quedó la carne o qué? Y fue esta gran actuación que tuvo en Brasil Lo que lo llevó a fichar con el sueño de todos los jugadores en el mundo ¡El Real Madrid! ¡A la Madrid! ¡Y nada más! ¡Y nada más! ¡Y nada más! ¡A la Madrid! ¡Y nada más! ¡El Real Madrid! ¡Eh, Florentino, tío! Tengo un porterazo para fichar ¡Oh, claro! Ya sabía que me pedirías el fichaje de este mexicano de cabello rizado No, no, tío Me refiero a Keylor Navas, el de Costa Rica Fíchalo y verás que pronto tendremos una orejona ¿Pero de qué estás hablando, Benítez? Yo no quiero fichar a Héctor Herrera ¿Pero qué cojones estáis diciendo, Florentino? Anda y ve a fichar lo que lo necesito y verás que lo ganamos todo Y más o menos así fue que se dio la llegada de Keylor Navas al Real Madrid Y con él llegaron también, no una, ni dos Sino tres Champions League consecutivas Estas ya bajo el mando de Zinedine Zidane En el 2019, Keylor Navas sale del Real Madrid para integrarse al Paris Saint-Germain Un equipo que no había llegado nunca en sus casi 50 años de historia Ni siquiera a las semifinales de Champions Y ahora, ¿quién creen que está por jugar una final de Champions? Ni siquiera se los voy a decir Saquen sus conclusiones Pero si aún después de todo esto no están conformes Y les faltan datos para confirmar que Keylor Navas nació para ganarlo todo Aquí les van algunos Seis títulos nacionales con esa prisa Una con Cachampions Tres títulos de Champions League Tres Supercopas de Europa Cuatro viajes al Mundial de Clubes Mejor portero de la Liga Española en 2014 Jugador del año en CONCACAF en 2014 y 2017 Y portero de la UEFA en 2018 Ya Keylor, párale ¿Qué le vas a dejar a los demás, eh? ¿Qué le vas a dejar a Ochoa? ¿Eh? ¿Dónde lo vas a dejar? ¿Qué va a ganar él? A ver, dime Todo te lo quieres llevar tú Ahí están mis queridos aprendiendos Ya saben que no estábamos hablando de un portero común y corriente Merecía su espacio y merecía su lugar Ahora que está por jugar su cuarta final de Champions League Sin duda un gran orgullo para todos los latinos Especialmente para los que estamos en la zona de CONCACAF Escríbenos en los comentarios ¿Qué opinas acerca de Keylor Navas? ¿Es tu portero favorito? ¿Meterías a otro en la conversación de los mejores porteros de CONCACAF? Sin duda alguna Vencer a sus títulos de Champions en España Sus premios Sus participaciones en Mundiales de Clubes En Mundiales Resulta muy difícil compararlo Pero tú tienes la mejor opinión Si te gustó el video Dale like Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Y activa la campanilla Para que estés recibiendo todas las notificaciones Cada vez que subamos un nuevo video Y recuerda que todos los jueves Hay una nueva lección en Aprendiendo con Sportsnomics Esperemos que Keylor se traiga su cuarta orejona de Lisboa Y también esperemos que gane el Bayern Porque lo tengo en la quiniela Que gane el mejor Nosotros nos vemos en un próximo episodio De Aprendiendo con Sportsnomics Adiós Fans de Keylor Y que viva Ochoa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!